Los dos hombres que irrumpieron la tranquilidad en una vivienda del barrio Mayales, aeropuerto de Valledupar, sobre las 6 de la mañana de este jueves, eran Rafael Enrique Fontalbo Esqueda, de 48 años, quien registró varios impactos de bala, entre esos en la cabeza y en el tórax, y Harlin Eduardo Soto Vega, de 18 años. Ingresan a una residencia dos individuos, en donde hubo un intercambio de disparos entre el morador del inmueble y los dos atacantes, desconociéndose los motivos hechos por establecer. El resultado de ello fueron las dos personas que ingresan al domicilio muertas. Sobre las sospechas de un posible atraco a Manormada, se conoció que en los últimos días varias personas habían merodeado por esa casa, de forma misteriosa. Ellos fueron como a las 6 de la mañana, los hijos míos, ellos madrugan como siempre, donde la abuela ahí. Entonces ellos, en la mañana, ellos vieron, ellos le abrieron la puerta y los hombres entraron y dijeron que era un atraco. El domingo fue el primer campanazo de alerta, ya que vieron hombres sospechosos por el lugar. El martes vieron personas en tres motocicletas, nunca antes vistas por el sector. Un hombre se bajó de uno de los vehículos y al ser sorprendido mirando hacia la casa, huyó con su acompañante. En la noche del miércoles, un taxi se detuvo en la calle 53 con carrera 23A y se bajaron dos hombres que pasaron frente a la casa de rocas y le dieron la vuelta a la manzana. El taxi siguió sobre la calle que está a un lado de las mallas del aeropuerto Alfonso López, en dirección al barrio Nuevo Milenio. Según las autoridades, este doble homicidio se encuentra en una etapa de investigación y poco a poco se sabrá más información al respecto. Fueron hechos confusos, queremos establecer si fue que quisieron o pretendieron atacar a la persona dueña de la residencia por algún otro motivo o si efectivamente querían o ingresaban a abortarse en algún elemento que vuelvo y digo, dentro de la residencia no se encontraban elementos de valor. Se conoció que el adulto mayor tiene un hijo soldado retirado del ejército, Iván Rojas, de 21 años, quien se encuentra recluido desde marzo, luego de que se entregará a las autoridades al saber que es señalado de presuntamente asesinar a una persona en la invasión tierra prometida de Valledupar el pasado 18 de febrero.